Queremos usar la propiedad distributiva para simplificar las expresiones dadas. La propiedad distributiva se da a continuación, donde tenemos a veces la cantidad, b más o menos c, es igual a a veces b, más o menos a veces c. Y la cantidad, b más o menos c. Y luego, podríamos reescribir esto si quisiéramos tres veces la cantidad, x más 7. Y luego se parecería más a nuestros ejemplos anteriores. Pero esto realmente no es necesario, siempre que multipliquemos ambos términos entre paréntesis por tres positivos, dejándolo aquí de esta forma, tendríamos tres veces x más tres veces 7. De nuevo, tenemos tres veces x más tres veces 7, lo que nos daría 3x más 21. ¿Cuál es el mismo resultado si encontramos el producto en este formulario aquí? Mirando nuestro segundo ejemplo, multiplicamos ambos términos dentro de los paréntesis por cuatro negativos, por lo que tendremos negativo cuatro veces z, menos negativo cuatro veces ocho. Entonces negativo cuatro veces z, menos negativo cuatro veces ocho. Entonces tenemos cuatro veces negativo y luego tendríamos menos negativo treinta y dos. Simplificando una vez más, restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo, por lo que esto se simplificaría a negativo cuatro z más treinta y dos. Después de hacer esto por un tiempo, probablemente no mostraríamos tanto trabajo. Podemos pensar en esto como negativo cuatro veces z, lo que nos da cuatro z negativos, y luego para el siguiente producto podemos pensar en esto como negativo cuatro veces negativo ocho, que sería positivo treinta y dos, por lo que podríamos simplemente escribir más treinta y dos. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos. Gracias.